Anaí dice que le da mucha pena que un amigo de ella vendió la foto con su novio besándose a la revista Hola. Este es el estómago de lavadero del hijo de William Levy, igualito al del papá. Le quitan sus 7 títulos a Lance Armstrong y él no piensa ya pelear. 400 mil pesos es lo que le dará de manutención mensual Tom Cruise a su ex Katie Holmes. Danny Spanik bajó 30 kilos, mide su cuerpazo en bikini. Surya Vega es realmente sensual, chéquela. Ex guardaespaldas del príncipe Harry dice que es muy difícil controlarlo hasta vestido, mucho más desvestido. Britney Spears no puede manejar su dinero porque dicen que tiene una enfermedad mental. Madonna invita a su nueva suegra a la costa azul de viaje, todo pagado. Cristian Suárez le pide matrimonio a Laura Bozzo por 12a vez y ella por 12a vez no le contesta.